Scott Bessent, lo van a ver enseguida, elemento fundamental, ¿qué significa para los mercados? Aunque hoy tiritan los mercados, la llegada de Scott Bessent viene a poner encima de la mesa, dice Rabobam, la posibilidad de que algunas operaciones Trump sean diluidas. Primer punto del partido, gana Trump, no Bessent. Para quien pensara, no, Bessent viene a contrarrestar, lo van a ver, pues vaya a contrarresto. El Tesoro tiene una amplia supervisión en política tributaria, deuda pública, finanzas internacionales, que pone encima de la mesa la llegada de Bessent, un contrapeso a Donald Trump. ¿Pero Trump tiene contrapeso? Acaba de ganar la presidencia, el Senado, el Congreso. ¿Pero qué contrapeso tiene Trump? El mercado ayer jugaba que Scott Bessent es el contrapeso. A que una parte de las élites habían colocado a Scott Bessent para precisamente hacerle contrapeso a Trump. ¿Pero qué contrapeso? Se acaba de ganar todo en Estados Unidos. Si viene sin cadena, como Pantani subiendo el turmalet, ¿pero qué contrapeso? Presionará para que Trump considere un enfoque más suave de los aranceles. Le ha durado 15 horas. Retire la regulación para impulsar el crecimiento económico y apunte a una reducción del gasto deficitario. Pues igual es un buen día para dimitir sin haber llegado, si esto es lo que quiere. Ha abogado, además, por una llamada al objetivo del 3-3-3. Déficit al 3% para 2028, crecimiento del 3% y 3 millones de barriles nuevos de petróleo al día. Bessent es un candidato, sobre todo, dice Wall Street, de manos seguras. Varios informes ayer utilizaban este término, manos seguras. Y además ha sido un defensor de la aceptación del entorno de Trump, de la industria de las criptomonedas. Pero ojo a la fotografía. Esto es lo que creía ayer el mercado. La fotografía de hoy, de lo que ha visto el mercado, es completamente diferente. Completamente diferente. Alrededor de un Scott Bessent que viene a contrapesar no sabemos qué. No sabemos qué. Pero primer punto del partido y ya la ha perdido. Primer punto, partido de tenis, se inicia, empiecen, saca, ya está. Ace, directo, Scott Bessent, que viene a darle ese contrapeso que quiere el mercado, va a tener trabajo. Va a tener trabajo. Pero fíjense toda la fotografía. Lo primero que viene a poner, lo primero que se acaba de caer. El entorno arancelario.